Soñar es gratis Pues Soñar es gratis es una webserie que hemos creado un grupo de jóvenes y que pretende constar historias cotidianas de situaciones comunes a todos como pueden ser sueños, como encontrarte un billete o que te toque la lotería que cambie la situación del país, que ahora mismo lo deseamos muchos y bueno, es una serie actual que se emite en internet y bueno, que esperemos que vea mucha gente Pues somos un grupo muy pequeño, muy reducido, porque como es una serie nueva acabamos de empezar y somos nada más que siete personas y somos un grupillo de amigos que nos hemos juntado y de esas siete personas pues cada uno se encarga de una cosa el director Asier, que es el que edita los vídeos otro chico que le ayuda, con el que estudió un máster en Barcelona en la Escuela de Cine de Barcelona, que se encarga de la postproducción otra chica que lleva la producción, community manager, yo que llevo, soy la jefa de comunicación y un poco así más o menos, cada uno se encarga de un apartado de la serie Señales gratis tiene menos de un año de vida, surgió, pues lo que te digo, un director que es Asier González, junto con un amigo suyo empezaron a pensar que podrían contar más historias pero hiladas, más allá de hacer simples cortos, sueltos les gustaba la idea de los sueños, de contar cosas que a todos nos gustaría que pasaran de cambiar un poco la situación actual y se les ocurrió la idea de soñar es gratis, por qué no Visitas yo creo que las contabilizamos en nuestra página web oficial y luego sobre todo en los canales de Youtube y Vimeo la mayoría de nuestra promoción se basa en las redes sociales puesto que somos una serie con presupuesto cero no tenemos financiación por ningún lado ni patrocinio que es lo que vamos a buscar para las siguientes temporadas y la mayoría de lo que te digo es la promocionamos por redes sociales por boca a boca o por un par de eventos que hemos hecho de proyecciones pues en la Filmoteca de Navarra en un bar también que hicimos y futuras proyecciones que haremos en diferentes sitios para hacer bolos para que aparezca la serie tenemos un feedback con nuestro público porque al ser una empresa premier la verdad es que estamos abiertos a que nos den ideas incluso a colaboraciones como no tenemos actores no tenemos nada de medios estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración ya sea de ideas, de guión, de participación, de medios que nos dejen su casa, una cámara, un coche sin día necesitamos una escena estamos abiertos a cualquier cosa y mucha gente nos cuenta sus ideas por redes sociales sobre todo de me encantaría que en la cama se me hiciera por la mañana sola o me encantaría que mi novio me regalara una rosa todos los días o sus propios sueños entonces ahí muchas veces nos han servido para sacar muchos capítulos adelante a raíz de ideas de otras personas esto fue una pequeña broma que hicimos en navidades porque el día de los inocentes y la verdad que nos dio mucho juego porque muchísima gente nos lo preguntó que que había pasado que que nos habían dicho porque claro la gente al ver poderes políticos o pues eso de los bancos se asusta y dice pero que os ha pasado y en realidad era una broma pero nos dio mucho juego en las redes sociales y la verdad que yo creo que nos conocieron mucha gente solo por eso pues nos gustaría llegar a posicionarnos un poco en el mercado audiovisual de las series online que ahora mismo pues por ejemplo como Malviviendo o Calico Electrónico que surgieron en internet que son series muy conocidas nos gustaría posicionarnos pero también más allá porque somos una serie bastante profesional dentro de lo que cabe en cuanto a la producción de vídeo y aunque no tengamos muchos medios porque ya te digo somos siete personas nada más tenemos bastante calidad en nuestros vídeos porque todos hemos estudiado dentro de la carrera audiovisual entonces yo creo que queremos posicionarnos un poco y que llegue a la mayor gente posible que nos vean en todos los lados y llegar a ser una serie consolidada dentro del panorama español y si puede ser pues más allá pues que se nos cumplan todos los sueños a nosotros y a nuestro público que la gente se identifique con las historias que contamos y que soñar sea gratis para siempre y para todo el mundo